Bienvenidos a Noticias 24 7 Oeste, les saluda Sugeli López Belén desde los estudios de WIPM Canal 13 en Mayagüez. De inmediato pasamos a las informaciones. Bueno, hemos visto un incremento en esa actividad de precipitación a través de la mitad este de la isla. Aguaceros dispersos llegan de forma numerosa. De hecho, a esta hora del día son bastante numerosos. Así que podríamos estar anticipando una tarde algo activa en aguaceros, especialmente a través de municipios del área oeste de la isla. Vamos a ver la animación de satélite. Justo tenemos pasando a través de nuestra zona una débil vaguada que está favoreciendo esa actividad de precipitación que va a continuar llegando con ese viento que viene del este. De hecho, el viento va a ayudar a que esos aguaceros junto con el calor del día se empiecen a desarrollar ya pronto en la tarde. Vea el modelo meteorológico proyectando la llegada de esos aguaceros continuos hacia la mitad este de la isla. De hecho, tampoco se descarta la llegada de esos aguaceros a través del área metropolitana. Vea las posibilidades de lluvia 38% a 45% desde el área oeste central hacia el área de Mayagüez. Recuerde que también el área metropolitana vería actividad de precipitación esta tarde. En cuanto a las temperaturas, anticipamos una máxima de 87 para San Juan, 85 para el municipio de Mayagüez, 87 para Ponce y 78 grados para el municipio de Adjuntas. En el mar tenemos olas que varían entre los 5 a 7 pies de altura. La gran mayoría de las playas tienen riesgo moderado de corrientes submarinas y es que tenemos un evento de marejadas, pero condiciones mucho más deterioradas lejos de la costa norte. Hay una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones de parte del Servicio Nacional de Meteorología. Esta ya irá caducando en horas de la tarde de mañana martes. Así ha lucido el panorama hoy a través de la playa Miros, eso en la costa norte, en el municipio de Isabela y se espera que esas olas continúen incrementando en altura por lo menos esta noche. Ya podrían alcanzar los 8 pies de altura. Para los alérgicos y asmáticos, hoy tenemos niveles altos de polenes de árboles, niveles moderados, esporas de hongos, el polen de grama y el polen de maleza están ausentes. A esto se le agrega la llegada de ese polvo africano que aunque en pocas concentraciones tiende a ser un irritante al tracto respiratorio y esto tiende a aumentar entonces los síntomas de alergias y asma en personas susceptibles. En la mitad oeste de la nación americana tenemos gran inestabilidad, tenemos un sistema frontal que continúa ingresando toda esa humedad del océano pacífico, actividad de precipitación y nevadas a través del estado de California, al norte, en el área de Washington, Montana, Wyoming, actividad significativa de nevadas. Bueno y les quiero mostrar este impresionante video. Esto fue capturado a eso de las 1 y 25 a la hora este de los Estados Unidos en el área de Chicago a través de una cámara de una patrulla de la policía de Chicago y compartido por el Servicio Nacional de Meteorología. Tremendo meteoro se observa en el panorama. Bien amigos hasta aquí Noticias 24 7 Oeste para ver estas y otras noticias visite nuestra página wipr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Estoy watchingoft. Ab niche en Taiwano te CO. Nei. En tu propongo. En tu propongo. Síganos enozamiento en nuestro país.